El, El, El Professor, Rando Clace, Boston Amorizer. DJ, la gente pide reggaetón, quieren entrar en calor. Tírame el Denbo. Tírame el Denbo. Tírame el Dembo. Bow, bow. DJ, la gente pide reggaetón. Quieren entrar en calor, tírame el Denbo. Tírame el Dembo. Tírame el Dembo. Ama, ama,ола,ала. Dale, 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 coño. Dale, 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 toma el juego. Dale, 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 coño. Dame un pelo con ti, dame un pelo con ti. Dale, 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 dale. Dame un pelo con ti, dame un pelo con ti, dame un pelo con ti. ¿Dónde están los que quieren, me ya queo? Tu el mundo bellaquendo, tu el mundo bellaquendo. Nena mueve ese curo, nena mueve ese curo. Ahora dale duro, ahora dale duro. Tu, 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 bagata, pum, pum, pum. Bellaquendo, bellaquendo, bella, bella. Dale duro, 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 duro. Nena mueve ese curo, ese curo, ese curo. La gente pide reggaetón, quieren entrar en calor. Tírame el dembow, tírame el dembow, tírame el dembow, bow, bow. DJ, la gente pide reggaetón, quieren entrar en calor. Tírame el dembow, tírame el dembow, tírame el dembow. Tírame el dembow. Dale, 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 coño. Dómpelo con ti, dómpelo con ti, dada. Dale, dale, ba, 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 dale. Dale, dale, dale. Dómpelo con ti, dómpelo, dómpelo con ti. Dómpelo con ti, dómpelo, dómpelo con ti. ¿Dónde están los que quieren, me ya que? Tú el mundo bellaquendo, tú el mundo bellaquendo. Nena, mueve ese culo, nena, mueve ese culo. Ahora dale duro, ahora dale duro. Tú tú tú, bagata, pum, pum, pum. Bellaquendo, 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 bella, bella. Dale duro, 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 duro. Nena, mueve ese culo, ese culo, ese culo. Dale, 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 ba, 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 ba. Vale, vale, vale